Dispuesto para este dispositivo especial en el estado Miranda para contener y eliminar el virus que afecta nuestro país, el COVID-19. Aquí en el estado Miranda, específicamente en el municipio de Baruta, en el Cafetal. Abordar las unidades. Y nuestro programa A360 se encuentra en esta oportunidad en el estado Miranda, uno de los estados que ha sido más afectado por la pandemia del coronavirus que ha llegado a nuestro país. En este sentido, para conversar un poco de las labores de prevención, nos acompaña a esta hora precisamente Randy Rodríguez, viceministro de gestión de riesgo, que a partir de este momento se une a 360. Cuéntenos, viceministro, ¿por qué estamos aquí y qué estamos haciendo? Sí, bueno, buenas noches, Boris. Y cumpliendo instrucciones, pues, nuestro mayor general Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. Y ministro de Interior, Justicia y Paz, en el marco de las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional, por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Monos, en el manejo de la crisis del COVID-19, estamos aquí en este momento con el Plan Nacional de Desinfección en cada uno de los espacios y áreas en todo el territorio nacional. En este momento nos encontramos aquí desplegados con un equipo compuesto por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos aquí la gente del Sistema Nacional de Riesgo, Policía Nacional, Policía Municipal. Estamos aquí en el municipio Baruta, en el estado Miranda, el estado que tiene mayor cantidad de casos o que ha tenido mayor afectación. Igualmente, el municipio que tiene tenido dentro del estado Miranda y, por supuesto, el sector que es el cafetal, que es el que más casos presenta. Así como lo ha dicho nuestro comandante presidente, estamos abordando, estamos atacando con este plan de desinfección, donde con equipos que fueron dados por el Ejecutivo Nacional al Sistema Nacional de Riesgo y con el acompañamiento de nuestra Guardia Nacional Bolivariana a través del Comando Estratégico Operacional, lo que es el Ministerio de Salud, quien lleva a la rectoría. Y, por supuesto, el Sistema Nacional de Riesgo, estamos haciendo o desplegando diferentes equipos para fumigar, para hacer la desinfección con hipoclorito de calcio al 4%, donde nos va a permitir eliminar el virus, primero en esta fase, dentro del concepto de la bioseguridad. Como bien lo explicaba nuestro ministro mayor general Reverol, primero fue el autocuidado, segundo fue la universalidad, que fueron las medidas que hemos tomado, y en esta fase de contención, de mitigación y de eliminación del virus, estamos pues trabajando para desinfectar en cada uno de los espacios, las áreas, la superficie, lo que es el virus, para así pues contener y poder minimizar su efecto. Me llama mucho la atención la utilización de la conocida ballena, que fue muy conocida durante las guarimbas, porque era uno de los elementos con el cual se combatía a los guarimberos, y ahorita la están utilizando, pero es con fines de desinfección. ¿Qué tan efectivo ha resultado la ballena? Bueno, por supuesto ha sido un elemento importante, una herramienta fundamental para lo que ha sido el concepto del plan de desinfección, porque además de las fumigadoras que tenemos de diferentes modelos, de 16 litros, 20 litros, 25 litros, que van a un espacio determinado, la ballena o este equipo de orden público que está puesto al servicio del pueblo para atender, para trabajar de la mano con nosotros, con su estructura, nos va a permitir dispensar más de 10.000 litros de agua que lleva la solución clorada, y poder abarcar mucho más espacio, lugares como son las principales vías, y sobre todo las aceras, y todo lo que lleva el contexto de lo que es las vías de transporte, para así pues trabajar y aprovechar sus capacidades para poder eliminar el virus. ¿Qué otros lugares del mundo están haciendo lo mismo que está haciendo Venezuela? O sea, limpiar las calles, desinfectar los sitios de alta densidad de personas. Bueno, yo lo que te puedo indicar es que nosotros hemos sido modelos y que la política pública ha sido orientada al empleo de todos sus medios, de todos sus recursos, para poder atender, para poder proteger y para poder servir a su pueblo, utilizando todas las herramientas, con todas las limitaciones, pero con un profundo compromiso, estamos pues como tú lo ves desplegados, y que, repito, nuestra política pública, el abordaje de la crisis, ha sido ejemplo, tanto en el continente como en el mundo. Yo creo que nosotros estamos bien apuntados, es un trabajo coordinado, coherente, nuestro comandante presidente al frente, y por supuesto, pues todos los que integramos, el comando estratégico operacional, lo que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que es el Sistema Nacional de Riesgo, el Ministerio de Salud, y todos los enfermeros, enfermeras, médicos, todos los héroes de heroínas de verde, blanco, azul, naranja, todos empeñados, para que primero se respete la cuarentena, y que la persona, pues yo creo que es la mejor medida, evitar lo que es la transmisión de este virus, y por supuesto, en el caso de los que estamos empleados en esto, en esta primera línea de combate, estamos comprometidos con nuestro pueblo. Quédense la gente en casa, que nosotros estamos haciendo el trabajo, estamos dándolo todo por el pueblo, con la orientación de lo que es la Organización Mundial de la Salud, lo que es nuestro Ministerio de Salud, y por supuesto, bueno, todo este gran equipo que está integrado, que es a nivel nacional. Más de 350 equipos han sido distribuidos, se ha hecho, se ha georreferenciado dentro de la estructura de los cuadrantes de paz, que es por supuesto la política de materia de seguridad, y donde está orientado, pues, el epicentro que nosotros estamos tomando, además de todo lo que es la georreferenciación, de donde han sido los casos, y todo lo demás que tiene que ver con el aspecto de salud. Bueno, Director Nacional de Protección Civil y Viceministro, le invito a continuación a que veamos una entrevista que hizo nuestra compañera Kenia Ferrer, que a esta hora se une a 360. Kenia, te damos el pase. Así es, Bori, gracias por el pase. Hace un momento tuve la oportunidad de conversar con Giorgetto Polián, quien es la presidenta del Consejo Municipal de Baruta, y nos dio información muy importante de cómo se ha realizado el despliegue en este municipio. Escuchemos. ¿Por qué es importante realizar este despliegue de limpieza en este municipio en específico? Bueno, es muy importante porque el municipio de Baruta, Kenia, es uno de los que tiene el mayor nivel de personas contagiadas. Llámese así casos exportados, porque vienen de otras latitudes, no son casos de la municipalidad realmente o del Estado venezolano, y estamos atendiendo este sector, que es donde tenemos el mayor número de ciudadanos que están afectados. Y en tal sentido, el dispositivo que se ha implementado es uno de los más importantes que hoy recibe el municipio de una manera muy grata. Los vecinos y vecinas de aquí del Cafetal hemos mantenido contacto con las asociaciones de vecinos, con los jefes de calle, con los jefes de comunidad, Kenia, y ha sido un nivel de conciencia superior. Aquí podemos notar que la gente se ha mantenido en sus hogares. Ha entendido la cuarentena social. ¿Por qué? Bueno, porque el municipio de Baruta tiene gente que son, que viven fuera del país, son migrantes, y ellos han tenido un alto conocimiento de lo que está pasando en otras latitudes, en otros espacios del mundo, y han tomado sus prevenciones. Yo quiero saludar a las asociaciones de vecinos, a los jefes de calle, a los jefes de comunidad, por tan importante acción que han tomado la cuarentena social de una manera muy seria, de una manera muy responsable. Recordemos que aquí, en el Cafetal, tenemos 96.000 habitantes, de 400.000. Por eso es importante esta desinfectación que la vamos a hacer de manera más periódica porque hay mayor población y que están nuestros adultos mayores, la tercera edad. Nosotros tenemos que proteger a nuestros abuelitos, tenemos que atenderlos, y aquí estamos, en Granado, el Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal, a pesar de que otros hablan de diferencias políticas, nosotros estamos aquí trabajando. Nosotros, lo primero son nuestros ciudadanos, nuestros habitantes venezolanos que están aquí en el municipio. ¿Cada cuánto se realizan estas operaciones de limpieza acá en esta zona de Boruta? Bueno, aquí ya han habido dos operaciones. Vamos a seguir, pues, este sistema de profilaxe tan importante, sanitario, como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Nosotros queremos agradecer todo lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Regional, en esta disposición. Mira, esta logística es el engranaje del gobierno perfecto, del gobierno de paz, del gobierno que va a vencer en sus tres niveles la dificultad que tenemos hoy con el coronavirus. Y estamos seguros que con este nivel de conciencia ciudadana que tenemos en la Municipalidad de Baruta, en las tres parroquias, las minas, Nuestra Señora del Rosario y el Cafetal, pues, vamos a ser el primer municipio en cumplir con la cuarentena y salir de este tema del coronavirus. ¿Existen algunas sanciones para las personas que no cumplan con los requisitos o con las normas que se han implementado? Aquí no hemos tenido ese problema en el municipio de Baruta y no lo hemos implementado porque las 96.000 familias las hemos atendido y han atendido el llamado comunicacional que se ha desarrollado en la cuarentena social. ¿Saben que cada día que nosotros estemos en nuestros hogares combatimos el contagio de una u otra persona de esta pandemia mundial? Es importante también decirles que no tenemos sanciones ni nada por el estilo porque tenemos muy buena comunicación con ambos sectores. Los sectores populares que han tenido una tarea estelar en el municipio de Baruta, 1.800 calles, 19 gobiernos comunitarios que abarcan las tres parroquias en nuestro municipio de Baruta, pues debo decirles que hemos tenido un perfecto contacto con ellos y esto nos ha permitido elevar el nivel de conciencia de los ciudadanos de manera informativa. Hemos transmitido por las redes sociales, hemos hablado con la iglesia, hemos hablado también con la iglesia cristiana y hemos tenido armonía y nos han ayudado a todos aquellos movimientos sociales que hacen bien nuestra municipalidad, que claro, que son de diferentes posiciones políticas, pues hemos logrado la armonía en el plan de la cuarentena. La cuarentena hoy es un deber de todos los ciudadanos y más que todo aquí en el municipio de Baruta. ¿Algún consejo que le quiera dar a todo el municipio de Baruta ante todo esto que estamos viviendo? Bueno, el consejo no solo para el municipio de Baruta, sino para la venezolanidad, que es mantenernos en nuestros hogares. El primer anillo de seguridad somos nosotros los ciudadanos, nosotras las madres venezolanas, nosotros también los que somos jefes del hogar, jefes de nuestra familia y que debemos cumplir con esas actividades inclusive que hoy el mundo hace un parado y dice necesitamos también que atiendas tu casa, que atiendas con amor, con cariño a tu familia, necesitamos que te recojas. Y esto se ha entendido, este es el momento también de la familia venezolana, este es el momento del hogar, este es el momento de la fraternidad, de la solidaridad. Aquí vamos a salir aflorados una ciudadanía distinta, una ciudadanía del amor, una ciudadanía de la paz, una ciudadanía que por su naturaleza inclusive biológica es solidaria. Yo quiero felicitar a todos los cuerpos de seguridad que han trabajado en nuestro municipio Baruta, Ministerio de Interior y Justicia, Gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez ha hecho un trabajo espectacular en este dispositivo y también al alcalde del municipio Baruta. Nosotros no podemos ser mezquinos en este tema de reconocer quiénes o no han participado para tener hoy una cadena de contagios que se corta en el municipio Baruta y que nosotros estamos ahorita puerta por puerta, casa por casa con todos los médicos desarrollados y con los médicos también no sólo médicos cubanos, los médicos venezolanos, sino también médicos que se ponen y estudiantes a la orden de este plan nacional. Muchísimas gracias, Giorgie, quien es presidenta del Consejo Municipal del municipio de Baruta. Hacemos contacto contigo nuevamente, Bori, adelante. Gracias a nuestra compañera Kenia Ferrer por esta entrevista con Giorgetto Pallán. Les recordamos que estamos con el viceministro de gestión de riesgo y director nacional de protección civil, Randy Rodríguez, para que nos comentes también qué puntos de Caracas y de Venezuela han sido objeto de este operativo que estamos viendo ahorita en nuestras pantallas. Todo lo largo y ancho del territorio nacional se han repartido en las ocho redis, las ocho zonas operativas de defensa integral, quien está coordinado con las zonas operativas de análisis de daño y necesidades y las regiones estratégicas de análisis y necesidades, donde se ha hecho una distribución y una plataforma sobre la cual nosotros estamos trabajando de manera unificada, como puedes ver los equipos que se han distribuido, así mismo los equipos de bioseguridad, para que nuestro personal esté protegido, esté bien preparado para poder hacer la misión, para poder cumplir el trabajo que nosotros estamos realizando y que es parte o es complemento de todas las medidas que está tomando el Ejecutivo Nacional para poder eliminar el virus en nuestro país. ¿Cuáles son las próximas acciones que se esperan esta semana? Bueno, seguimos en este plan de fumigación, todas las orientaciones que diariamente hace nuestro comandante presidente, todo lo que es el comité y todo lo que es el alto gobierno que está de manera ordenada, de manera planificada, orientando las acciones de acuerdo a lo que es la escalada y lo que es el tema que nosotros estamos trabajando, en este caso la desinfección, hasta cuanto sea necesario y lo que sea necesario. ¿Cuál es la cantidad de personal que ustedes están moviendo para este tipo de operativos? Porque estoy viendo que no solamente es protección civil, sino que también tenemos guardia nacional, tenemos policía municipal, tenemos policías estadales, ¿cuál es la movilización que se está haciendo para la limpieza en las calles? Tenemos también bomberos, también todo el sistema nacional de riesgo, en este caso, por ejemplo, en la región capital, estamos trabajando con equipos similares a esto, en lo que corresponde al municipio Libertador, en Miranda hay un plan especial, en Vargas hay un plan, en La Guaira hay un plan especial sobre la ciudad del municipio Vargas y por supuesto en el estado Miranda, como lo dijo nuestro comandante presidente, un plan especial por las condiciones, por las afectaciones que ha tenido y estamos haciendo este cerco, tanto lo que es para la cuarentena como también son las diferentes acciones, en este caso el plan de desinfección nacional que va a permitir, como te dije, trabajar de manera ordenada, planificada y organizada para abordar todo lo que es el manejo de la crisis en esta fase utilizando todo lo que es la estructura de lo que es la bioseguridad. En 189 años, desde 1830 hasta este año 2020, nunca había ocurrido un cerco epidemiológico de esta magnitud, ¿cree usted que venceremos al COVID-19? Claro que sí, estoy plenamente seguro, estoy completamente convencido, creo en lo que está haciendo la política pública, creo que lo estamos haciendo bien, creemos en nuestro comandante presidente, en lo que ha referido en el manejo también de nuestro viceministro sectorial de obras públicas y servicios, ministro interior de justicia y paz y por supuesto también con todo este gran equipo de las autoridades de salud y del comando estratégico operacional quienes estamos abordando junto con los órganos de seguridad ciudadana de carácter civil toda esta emergencia, estoy convencido de que nosotros vamos a vencer y que lo estamos haciendo bien. Bueno, nos vamos inmediato con nuestra compañera Kenia Ferrer que se encuentra con más de las personalidades y cuerpos de seguridad que están participando en este operativo de limpieza en el estado de Miranda. Kenia, para 360 te damos el pase nuevamente. Así es, Boris, gracias por el pase, en este momento me encuentro con el director de la seguridad ciudadana del municipio de Baruta, Manuel Tangir. Cuéntenos, director, ¿qué tal ha sido todo este despliegue de limpieza acá en el municipio? Bueno, gracias a Dios de hace ya 72 horas estamos con un despliegue intenso en manejo de la desinfectación en el municipio de Baruta, haciéndolo en coordinación con la protección civil nacional, la protección civil del estado Miranda y protección civil municipal. Ha sido un trabajo arduo, un trabajo que hemos venido desplegando por instrucciones del gobierno nacional para que podamos de alguna manera tocar los lugares donde ha habido mayor concentración de personas. En este momento nos encontramos en el boulevard del cafetal donde vamos a hacer un despliegue de las tres protecciones civiles nacionales, municipal y estadal en un trabajo en conjunto buscando de alguna manera abarcar el mayor espacio posible. También es importante destacar la presencia del componente de la Guardia Nacional a través del sistema de ballena que ellos tienen que en otros momentos lo utilizaban para el orden público pero en este momento lo están utilizando justamente para el saneamiento ambiental y el saneamiento de esta zona y estamos de alguna manera haciendo todo este trabajo durante estas últimas 72 horas que seguiremos realizándolo todas las tardes y noches de aquí hasta que podamos de alguna manera vencer esta situación del coronavirus para poder darle a toda la ciudadanía y sobre todo a los habitantes del municipio de Baruta pues un tratamiento especial y justamente buscando la desinfectación de toda esta gran zona. ¿Cada cuánto se realiza y qué cantidad de horas utilizan para hacer toda esta limpieza que hacen acá? Empezamos de las 7 de la noche y terminamos en la madrugada a 1 o 2 de la mañana dependiendo de las zonas que vayamos a abarcar justamente buscando la mayor capacidad y la mayor posibilidad de abarcar lo más rápido posible las zonas que han tenido mayor tránsito. Como te comento en este caso estamos atocando todo lo que en cierta manera en el día tiene mayor movilidad que en el caso son los supermercados las farmacias los centros de abastecimiento lo que están en este momento priorizados es justamente las zonas que atacamos con mayor fuerza de manera de poder dejar esa zona lo más estéril posible para el día siguiente y las zonas de alguna manera donde tenemos alguna información donde se han detectado algún tipo de pues problema o que hay de alguna forma algunas personas que han estado con el virus ya detectadas como centros hospitalarios o CDI también son las zonas que tenemos como prioridad para la desinfección ¿Cuántos camiones utilizan? Estamos utilizando aproximadamente unos 16 camiones La Ballena más todas las unidades de protección civil municipal, estadal y nacional más un camión de la policía municipal y con un conjunto de 15 equipos de fumigación manuales para justamente hacer una parte que se hace con el equipo y el equipo móvil que es el camión y otra con funcionarios que van a pie y van de alguna manera con estos equipos portátiles haciendo la desinfectación en cada una de estas zonas ¿Y qué líquido tienen ellos en este equipo portátil? Es agua clorada una solución de agua con hipoclorito de calcio a un porcentaje del 2% que es lo que de alguna manera ha determinado el Ministerio de Salud para este tipo de desinfección es una fórmula que nos entregaron y que de alguna manera pues nos entregaron el material y los equipos para ir haciendo este trabajo durante todas estas noches ¿Algún mensaje que le quiera dar al pueblo venezolano? Sí, el más importante de todo mantengamos nuestra casa seamos responsables con la cuarentena creo que es la única herramienta que tenemos como ciudadanos para cumplir desde que nosotros las autoridades hagamos el trabajo y ustedes por favor lo único que le solicitamos es que se quede en su casa para nosotros es mucho más sencillo el trabajo pero adicionalmente estamos garantizando su vida su tranquilidad y sobre todo la de sus seres queridos Muchísimas gracias Manuel quien es director de la seguridad ciudadana del municipio de Baruta con esto devolvemos contigo Boris, adelante Gracias a nuestra compañera Kenia Ferrer y ahora nos encontramos en el hospital Pérez de León otro de los sitios que también está siendo atendido por este plan de contención del COVID-19 Director Nacional de Protección Civil y Vice Ministro de Gestión de Riesgo ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, aquí estamos en compañía de nuestro Vice Ministro de Hospitales del Ministerio de Salud Armando Marín y bueno, con todo este equipo de gestión de riesgo médicos, médicas enfermeros, enfermeras trabajando y venimos aquí también como parte de este plan especial en el Estado Miranda a hacer la desinfección también de las unidades hospitalarias en este caso el Pérez de León 2 de Petare aquí estamos desplegados también haciendo este trabajo importante con todo este grupo de hombres y mujeres del Sistema Nacional de Riesgo solamente aquí el día de hoy en el área metropolitana en el área de Caracas tenemos un despliegue de siete rutas no solamente es Miranda Miranda porque está priorizado pero al mismo tiempo tenemos en el municipio Libertador tenemos en el estado La Guaira un amplio despliegue en cada uno de los espacios que son importantes y por supuesto la prioridad del Hospital Sentinela que para nosotros es de vital importancia ¿Cuántos centros hospitalarios están programados que se han visitado por este operativo? Buenas noches para el día de hoy tenemos estipulado este centro hospitalario Hospital Pérez León dos de Petare como uno de los hospitales Sentinela del estado Miranda ya en compañía del Ministerio de Interior de Justicia y Paz y el Viceministro Randy de Riesgo con los compañeros de Protección Civil hemos establecido una ruta donde día a día nos hemos abocado a cada uno de estos centros de salud para hacer una desinfección de cada una de estas áreas donde debemos garantizar la salud de nuestro pueblo y de esta manera poder coordinar de manera unísona con el Ministerio de Interior de Justicia y Paz con Protección Civil con todas las autoridades civiles y militares la desinfección de cada uno de estos centros dentro de la hoja de ruta tenemos estipulado aproximadamente un centro hospitalario por día de igual manera esto se viene realizando en todo el territorio nacional en el estado de La Guayra en el estado Miranda y principalmente en el distrito capital Bueno y vamos de inmediato otra vez con Kenia Ferrer que se encuentra con precisamente la directora de este centro hospitalario para más impresiones de este operativo especial Kenia Así es Ori gracias por el pase en este momento me encuentro con la directora Zaira Medina directora cuéntenos qué tal ha sido todo este despliegue de limpieza El despliegue ha sido perfecto haciendo todas las estrategias dictaminadas tanto por la Organización Mundial de la Salud como las instrucciones giradas por el presidente Nicolás Maduro Moro y nuestro ciudadano ministro doctor Carlos Alvarado y el ministro Revero ha sido perfecto la descontaminación para atender a todos nuestros pacientes y mantener bajo normas de bioseguridad a todos nuestros personales de salud que se contempla desde médicos camareras transportadores de pacientes enfermeras registros médicos imaginología todas las comunidades desplegadas en VH jefes de calle organizando lo que se llama esta pandemia mundial Doctora ¿cada cuánto realiza que se despliegue de limpieza en este hospital? Hemos tenido esta limpieza desde hace cuatro días hacia acá han venido dos veces por día Este es un hospital sentinela ¿cierto? Es un hospital sentinela ¿Qué capacidad de camas tienen acá? Tenemos 130 camas y para el despliegue COVID-19 tenemos 18 camas arquitectónicas presupuestadas y hemos recibido 6.730 pacientes y hemos atendido 830 pacientes con clínicas respiratorias de los cuales tenemos en este momento cuatro pacientes hospitalizados con clínica respiratoria a espera de resultados ¿Las edades de los pacientes? Oscilan entre los 22 y 32 años de edad ¿Algún mensaje que le quiera dar al pueblo venezolano? Sí, cómo no Ponte el tapabocas lávate las manos y no salgas de tu casa cuídate protégenos el personal de salud está haciendo todo lo posible por preservar tu vida te queremos y te amamos por eso te decimos quédate en tu casa Muchísimas gracias doctora Zaira y con esto hacemos el pase contigo Bori, adelante Gracias Kenia por este completo reporte y les recordamos que nos encontramos en compañía de Randy Rodríguez viceministro de gestión de riesgo y también Armando Marín quien es director de hospitales del gobierno nacional ya estamos en esta parte final de la entrevista y yo quisiera que por favor ilustrar un poco a nuestra audiencia porque obviamente este tema de la pandemia del COVID-19 que es una pandemia global genera mucha preocupación a veces innecesaria en un pueblo venezolano ¿Qué le diría usted a esa gente que puede tener algún tipo de preocupación por esta situación? Bueno mire yo el trabajo que está haciendo la política pública está orientada a donde debemos o lo que debemos hacer con el favor de Dios por delante y con toda la fe que tenemos en esto y en los miramientos que ha puesto nuestro comandante presidente igualmente todo el equipo ministerial y bueno por supuesto nuestro mayor general Néstor Luis Redrol Torres viceministro de este presidente sectorial de obras públicas y servicios ministro de intrusión justicia y paz estamos empeñados 24 horas que el pueblo confíe en nosotros confíe en todo este equipo del ministerio de salud del ministerio de la defensa el comando estratégico operacional por supuesto el sistema nacional de riesgo todos los que estamos involucrados todos héroes heroínas como decimos de blanco de verde anaranjado azul que tenemos un compromiso con nuestro pueblo nosotros estamos tomando las medidas necesarias estamos en el camino correcto estamos empeñados con la atención a nuestro pueblo para protegerlo para servirlo y que bueno que confíen que atiendan las instrucciones que da el ejecutivo nacional lo que es la cuarentena que es la mejor forma de poder evitar la expansión de este virus igualmente todas las medidas de salud o de sanidad que da dispuesto el ministerio de salud a través de las redes de comunicación los medios de comunicación y todo este despliegue de que una cosa suma a la otra y que bueno que tienen todo un equipo comprometido con su pueblo ese es el mensaje que nosotros podemos dar aquí lo ven tenemos varios días y estaremos aquí los días que sean necesarios aquí héroes y heroínas médicos médicas atendiendo el triaje verificando revisando la cooperación internacional que tenemos es decir todo está empeñado para que las cosas salgan bien como lo dijo nuestro presidente con la oración con el favor de Dios y pues con la disposición que tiene nuestra política pública vamos a lograr vencer a este virus a esta pandemia mundial y vamos a dar ejemplo de política pública ejemplo de pueblo ejemplo de compromiso como somos los venezolanos siempre dispuestos y prestos para poder enfrentar cualquier vicisitud que se nos vea vecina y que con el coraje con la valentía y el compromiso siempre salimos adelante bien ustedes lo escucharon entonces a Randy Rodríguez vice ministro de gestión de riesgo quien está acompañado también de Armando Marín quien es director de hospitales del gobierno nacional en este trabajo de contención y de limpieza que se está realizando en las áreas de alto tráfico objeto de coayudar en la prevención del contagio del COVID-19 de esta forma entonces llegamos al final de esta parte de 360 pero como siempre le hacemos a usted una cordial invitación para que se mantenga en sintonía de 360 con más al regreso ya venimos Música 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 Música